Creativos, para esta manualidad tengo algunos tubitos de papel higiénico, son entre 14 y 15. Ahora, lo que voy a hacer con el primero será lo mismo con los demás. Voy a aplastar a los lados y hago presión con la parte de abajo de la tijera. Como ustedes pueden ver, ahora sí, una vez que está de esta forma, doy la vuelta, tengo esta tapita pequeña, primero en la parte media de la tapa hago un dibujo pequeño y otro más pequeño al lado. Ahora tengo un plato redondo pequeño y hago esta figura. Corto rápidamente, ahí donde he hecho las líneas con la tapa y el plato. Y bueno, es muy fácil. Listo, lo mismo haces con los demás y donde pongo la silicón caliente, pues voy colocando uno a uno, así como lo puedes observar. Hasta completar los 14 que he colocado. Ahora pues, voy poniendo uno por uno y listo. Ahora tengo aquí un cordón que es con algunos detalles, lo voy a poner, lo voy a pegar de esta forma y unir totalmente este precioso adorno. Ahora que está listo, voy a utilizar pintura en aerosol de color oro. ¡Qué preciosidad! Mira, también en la parte de atrás, ahora le voy a poner un bonito adorno en la parte delante y listo. Si te ha gustado, no olvides compartir, compartir y compartir un bonito adorno para Navidad. ¿Qué te parece desde ahora? Así que, ya sabes, nos vemos mis creativos.